Bueno, bien lo dijiste, si me nos trasladamos con el móvil a Barrio Altos de Villa Cabrera para que se ubique la gente, estamos cerquita y vuelve a los granaderos por calle La Ramada al 2569. Esto que están viendo es lo que quedó de un departamento en el que, si bajas un poco el plano Orlando, van a ver una garrafa que sería, vamos a decirlo en potencia, la que habría iniciado un incendio acá. Sé que tenemos poquito tiempo, así que le vamos a preguntar a Sergio, un vecino de este lugar, si pudiste ver o escuchaste qué pasó. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. No, no, ver, nada, porque estábamos arriba con mi nieto y lo único que hicimos fue escuchar una explosión. Me dice mi nieto, mira, me parece que chocó alguien. Me asomo, veo que no hay nadie, pero sí vi humo. Entonces le digo, bajemos ya. Lo bajé a él. Por las dudas salimos. Por las dudas salimos, sí, sí, sí. Como vivimos arriba, entonces ahí fui cuando viven las llamas y qué sé todo, entonces le dije, bueno, quédate acá vos y yo me fui arriba para... Para ver que no pasara nada en tu departamento. ¿Quiénes viven acá en este departamento, Sergio? Acá viven la chica y la hija. O sea, una mujer y una nena. Exacto, y una señorita, digamos. ¿Están bien ellas? Están bien, están bien, no pasó nada, gracias a Dios no hubo víctima. Una se quemó un poco la mano. ¿Qué me decías? Una que se quemó un poco la mano y un poco la cara se había quemado. La madre. La madre. Se había quemado un poco. Que es la que justo estaba, digamos, acá cuando se produjo la explosión, digamos. Sí, es la que... ¿Creen que fue la explosión de una guerra? Exactamente, exactamente. Es la que estuvo más cerca. Así que, bueno, felizmente no hubo nada grave, digamos. No tuvieron que ser trasladada ni con atención médica, preventiva. Vino, sí, exactamente. Vino el 107. ¿Qué edades tienen las mujeres, más o menos? Entre 30 y 20 años. ¿Y esto fue a qué hora aproximada, Sergio? A las 5, 5 y media. 5, 5 y media habrá sido. 5 y media de la tarde. Exactamente. Y tuvieron que revivir algunos animales que estaban dentro de la casa. Pero pudieron vivir bien. Pudieron vivir. Claro, eso me decían. Los animales fueron los que más sufrieron. Los que más sufrieron porque quedaron atrapados allá en las piezas, digamos. Y el humo, que era un humo negro, negro. No se podía respirar. Hicieron que, bueno, que se quedaron ahí atrapaditos, pobrecitos. Y bueno. Y bueno, y la chica la pudimos sacar por este pasillo. Incluso, con una escalera, porque quedó atrapada ahí en un patio de invierno que hay. Así que la tuvimos que sacar ahí. La tuvimos. La tuvo que sacar la policía. Bueno, un poco dudado por... Muchas gracias, ¿eh? No tengo más tiempo. Bueno, en síntesis, las dos mujeres que estaban en esta vivienda están bien, están en buen estado de salud, simplemente con algún corte nada más. Ustedes, compañeros.